Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo El cajón de la fama Donde todo finete Sueña con ser estrella Del fineteo profesional Uno se va pa'l suelo Y otro se va pa'l cielo Vamos a ver que pasa A los amigos que tienen En Bucanita Salucita Lo era señores Todo dice clavado Vamos a ver Todos clavados con la mirada Del cajón del dinero Del cajón de la fama Vamos a ver mi botana Hay que viene en la lumbre pariente Porque el lumbre allá arriba Y el lumbre allá abajo Y señor Hágase su voluntad En la tierra caliente Y es la primera de la noche La primera de la noche Ya le dieron fuerza botana Ya le dieron fuerza Le va a caer, le va a caer Le va a caer la botana Así sale un todo elegante Un todo lucido Y señor La botana pelea La botana se agarra Agárrese Eso, eso mi botana Pelea, pelea la botana Venga lo, venga lo, venga lo, víndelo Señoras y señores Todos llamados Arma, le da la pieza Los todos de Palmar Cinco estados de México Señores caporales Pongan en las de plástico Muchachos Cuidado botana Cuidado Échale la mano Échale la mano Se la to, se la to Amigo Aldo Iván Sierra La temible loba de Yau TV Globa Con todo respeto que usted se merece Y este público Bríndesela de corazón A este público Regálele un aplauso Sea para bien O sea para mal Los pocos o muchos reparos Que le aguante Se los brinda de corazón Señor Juan Jaime Estamos listos Pues vámonos Aquí está la música Del jefe José Arana Los hombres que le tocan a todos Sí señor Vamos a ver Listo el hombre de la puerta Listo el hombre de la camarada Cuidado señor Juan Cuidado No se me confíen Los pocos desconocen Lleguen a desconocer el dueño Los pocos son impredecibles Sí señor Y como dijo el jefe José Arana Se juntó el gusto con el deseo Aquí está el rancho el tronco Aquí están las aves de hielo Aquí está la loma La loma de Yau TV Y señor Cuando se diga que al milito No más te pase la escuela No más te pase la tierra Los va pidiendo Los está cazando La loma, la loma Le va a caer A las doce una Y a la una doce Aquí sale Sale un toro con el reparo Grabado La vuelta El reparo La loma pelea Sí señor Vaya, vaya, vaya Míralo más Qué bonito Es lo bonito Le cambia Le sigue la vuelta Aquí está Rancho el tronco Se llama Castile Los pocos De parrachito Están Un espectáculo Señores Eso a mi loba Apriétala Que no es casada Póngale los cabezales Capodales Póngale las de plástico Muchachos Dale la mano Cuidado 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 hermano Cuidado Abre ese cabezal Abre ese cabezal Así se baja La loma De Yaúdete Donde salga No va Véngase Tenancinco Y vamos a darle la bienvenida A los amigos de la leyenda De Servando Montalva Amigo Hugo Salón Corea Para ustedes hermano Para todos La alopación La leyenda Suéldele la música De una vez hermano Suéltale el suenecito Que se oiga el escándalo Que se oiga la boca Aquí está Desobediente De Tenancinco Un hombre que lo está midiendo Lo está cazando Si señor Vamos a ver Céntraselo Jorge Céntreselo muchachos Que no haya ventaja Para jinete Que no haya ventaja Para ganaderos Sinclonismo puro Allá en la caja De las ilusiones Si señor Vamos a ver Mi desobediente Ahí está El Zacatecas Vemos trabajando Haciendo equipo de trabajo Saludos cordiales A las cámaras de video Saludos Santa Teresa Vamos a ver A la primera que tenga Mi desobediente A la primera que tenga hermano Están atentos A los amigos De bellezas calentanas De Bailes TV Conociendo Guerrero Estudio Fotográfico El Güero El canal del Guerrerense El canal de mi amigo Chende La cámara de mi amigo Chende Saludos cordiales Todos atentos Todos atentos Allá en el cajón Del dinero Y la fama Es el desobediente Que así Pide fuerza Si señor Un toro que sale Con el rejalo largo Un chamaco Que lo domina Con las dos escuelas Al centro Es el desobediente Es el desobediente Con el toro llamado El hostión de Rancho Trombo Ponganle los cabezales Camorales Por ahí le pusieron Muy apretado El berinjero Juanito Los toros Me sienten El adiós No haber jugado Seis veces Pero los toros Son impredecibles Mis hermanos Cuidado 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 Desobediente Vamos a ver Y así se baja Se bajó Se bajó Con el aplauso De ustedes Pronto 8 Pronto 9 Listo El señor Juan Jaime Listo Juan Jaime Junior Dentraselo Filemon Mozares Entreselo Ahí le va Señor Orbelín Pineda Vamos Rayito De Tenancinco Acariciando El pretal Lazo Acariciando El pretal Ranchero Cuidado Señores Aquí sale Este todo Elegante Lucido Un todo Que se va a la vuelta Lo quiere arriba Lo quiere abajo Es el gallito De Tenancinco Que le hace sentir El rigor De la escuela Y señor Entran los muchachos Invítenlo al centro Invítenlo Invítenlo Vamos a ver El gallito De Tenancinco Cuidado Cuidado Porque le sobró Me echa el toro Un toro Que le sigue Con el reparo Póngale los cabezales De Colima Jorge Reciba un saludo De mi cuarte Hugo Dice Gente Quintena Bueno No vengas Quintena Ya te eché Porras acá arriba A mi me gusta A mi me gusta Caripeo Y te he visto Un darte Don Gilberto El valiente Desde la salona Saludos Para el señor Juan Jaime Por el estado De México Saludos Para Ubre Vamos a ver Señoras y señores Listo La última Y nos vamos Muchísimas gracias Señor Juan Jaime Gran amigo Temo Álvarez Junior Saludos Jaime Saludos René Amigo Juanito Jaime Junior Muchísimas Gracias Siempre va a ser Un gusto Trabajar Con estas Grandes Personalidades Del jaripeo Saludos Cordiales Rancho El Trombo Y Rancho La Ciénaga La ganadería Que ha causado Sensación Últimamente Y señor Los toros De Palmar Chico Cuidado 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 Viejo Lista Las cámaras De video Vamos a ver Vamos a reiterar El saludo Bellezas Calentanas Bailes TV Conociendo Guerrero Estudio Fotográfico El Güero El canal Del Guerrerense Y la Cámara Y la Cámara De mi amigo Chete Saludos Cordiales Muchachos Para ustedes Vamos a ponerle Vamos a ponerle ambiente Muchachos De la leyenda Que se oigan Las trompetonas Por el IC Sueldele 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 Muchísimas 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 Amigos De la leyenda Amigo Hugo Rodrármese Mi bolita Por ahí Desde seguidita No se ingrato Rodrármese Amigos José Y su grupo Invencible Muchísimas Gracias hermanos Estamos listos Y preparados Jorge De la Cruz De Tecomán Colima Son las Aves De hierro Del jefe Aguilita El Aguilita De Peñones Cuenta Señoras Y señores Aquí Salen Porque de la Cruz En este Toro Que regresará Vaya 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 Que chulo Que chulo Repárate Toro Porque así Lo domina Porque así Pelea Porque así Trabajar Aquí está Arrancho El trombo Los toros De Cuarta Y de su dios Se llama Punto Villar Un toro Que le sigue A la vuelta Y señores Agárrese Jorge Agárrese Como vio Las jugadas Amigo Feliz Pineda En su lado Agárrese 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 Mi Jorge Te mata Te mata